Y esto es para todos los mujeriegos No te metas con mujeres casadas O te va a pasar como decía mi madre Te van a dar en la torre mijo Un día por la avenida mientras iba caminando Me encontré con una chica muy sensual y muy hermosa Sus caderas eran grandes, cinturita bien delgada Ojos verdes, pelo rubio, no le pude decir nada La seguí, me vi tres cuadras caminando lentamente Cuando de pronto me vio y me dijo No supe qué contestarle, pero a su lado corrí Caminamos un buen rato y hasta su casa llegamos Luego pasamos adentro, en la sala me senté Y ella con una sonrisa me dijo I'll be right back baby, don't you go nowhere La esperé por la 10 minutes, ya no sabía qué hacer La busqué por todas partes y en su cuarto la encontré ¿Y saben qué pasó? No Ahí la fiesta empezó Ahí pasamos las horas divirtiéndonos en grande Ella me empuja pa' arriba y yo la empujo pa' abajo El tiempo yo no sentí, las horas se van volando Pero nunca imaginé que su esposo iba llegando Y su cuarto no salió y una fiera se formó El que se me tira encima y yo que salgo volando Por eso mi amigo hoy yo te quiero aconsejar Que con mujeres casadas no se puede ir a jugar Que con mujeres casadas no se puede ir a jugar Esto que yo estoy contando no crean que son mentiras Es una historia muy real de lo que me sucedió Las mujeres son hermosas, eso nadie se los quita Pero vete con cuidado porque el diablo es el que invita Y esto es para todos los mujeriegos No te metas con mujeres casadas O te va a pasar como decía mi madre Te van a dar en la torre mi hijo Que con mujeres casadas no se puede ir a jugar Ahí pasamos las horas divirtiéndonos en grande Ella me empuja pa' arriba y yo la empujo pa' abajo El tiempo yo no sentí, las horas se van volando Pero nunca imaginé que su esposo iba llegando En su cuarto no salió y una fiera se formó El que se me tira encima y yo que salgo volando Por eso mi amigo hoy yo te quiero aconsejar Que con mujeres casadas no se puede ir a jugar Que con mujeres casadas no se puede ir a jugar El infierno ya está lleno de cornudos y cabrones Y no quieras que tu nombre aparezca en esa lista Por eso mi amigo hoy yo te quiero aconsejar Que con mujeres casadas no se puede ir a jugar Que con mujeres casadas no se puede ir a jugar Te van a dar en la torre mi hijo